Castro en el área centro para Castro ¡Sí! ¡Como viene! ¡Pas! ¡Gol! ¡Gol! De Chicago A los 8 minutos No lo puede creer el pelado, ¿no? No lo puede creer Scolari ¡Scolari en contra, señores! Chicago comienza a ganar el partido Frente a Tampa Bay ¡Chicago 1! ¡Tapa raíz cero! Scolari en contra Vino el centro desde la izquierda Muy descuidado Arroyo le permitieron Llegar, meter la pelota cruzada Y muy descuidado por el otro lado También Paz Que controló con el pecho No le da del todo bien Porque no acertaba el arco Pero sí acertó El cuerpo de Scolari Que en el intento de... Y él sorprende por ahí Otra vez, mira Aquí está Arroyo Pica por afuera A Barfe Estaba ganando Chicago ¡Opa! Bueno, y eso ¡Ay! Dejame la pensar, ¿eh? Y va pidiendo expulsión Los jugadores de Tampa Bay Y puede haber sido Una jugada determinante de gol, ¿eh? Es roja, es roja La está pensando, Viña Mirá, la está pensando La está pensando Ahora viga Ahora la piensa No, se va, se va Y está bien Y está bien Está bien porque escapaba Man a mano con el arquero Sin defensores por el medio Era una jugada determinante de gol Después viene la protesta De los jugadores de Chicago Pero estoy con Viñas, ¿eh? Sin ver la reiteración Está con el árbitro Se tomó su tiempo ¿Viste que Viñas? Se tomó 10 segundos Y no está mal Está bien, está bien No está mal Para repasar mentalmente la jugada Pensar nuevamente Desde los reglamentarios Cuál era la sanción correcta Y creo que acertó Vega Pierde en la salida Chicago Intenta reorganizarse Pasea atrás Vega Demora mucho Claro, sí, sí El arquero salía Los defensores estaban muy abiertos Es de suponer que el jugador de Tampa Llegaba antes la pelota Más allá de que Ferrero intentaba Jugado el arquero de Tampa Impresionante Tiene la pelota Mavilla Le dio para arriba el 10 Mira lo que hizo Mavilla Bovete lo que hizo Calegari dice Baja o no baja Baja con 10 Me diría Galicchio Tiene la pelota Mavilla Es así Blanco Uy, Calegari Uy, Calegari Calegari Ruja Expulsado No, increíble Increíble Qué necesidad Nada, cero Mirá dónde está Qué necesidad En el corner rival Te digo sin ver la reiteración Creo que acierta de nuevo Viña Apenas vimos la jugada Los dos dijimos No Qué necesidad Un contragolpe Calegari había corrido Un contragolpe Casi Casi llegó A esa pelota Y a ver Calegari No, no Con la pierna apoyada La pierna izquierda Le da la pierna apoyada De Mavilla Está bien echado Calegari Está bien echado Vos estás con uno menos